Esto es increíble. Escuchen a Santiago Cafiero, canciller de la Argentina, ayer estuvo en el Senado, habló obviamente del tema Rusia, del posicionamiento argentino frente a la invasión rusa a Ucrania, habló del tema de Malvinas y habló por supuesto del tema de Venezuela. Derechos humanos, violación de derechos humanos en Venezuela. Fijate como el canciller de la Argentina justifica la violación de derechos humanos en la dictadura de Maduro. En muchas oportunidades, en el Consejo de Derechos Humanos lo ha planteado también, lo he planteado yo, en Venezuela hay violación de derechos humanos, también hay violación de derechos humanos para no tener una obsesión, también hay violación de derechos humanos en Colombia, hay violación de derechos humanos en Chile, hubo violación de derechos humanos, en nuestro país tenemos violación de derechos humanos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay violencia institucional, eso es violación de derechos humanos. ¿En la Argentina hay violencia institucional? Sí. Con lo cual hay violación de derechos humanos, se violan derechos humanos. Básicamente lo que tiene que hacer el canciller ahora es presentarse en la justicia con todas las pruebas de violación de derechos humanos. Presentarse en la justicia directamente. Porque es el canciller, es un funcionario, es un ministro de gobierno que está diciendo que en su país, en su gobierno, durante su gobierno, hay violación de derechos humanos. Entonces lo que tiene que hacer el ministro Cafiero es presentarse en la justicia con las pruebas que acrediten que en la Argentina se violan derechos humanos. Y prepárate, vas a tener respuestas seguramente de Chile, de Colombia también, porque no es un canciller hablando de lo que pasa en otros países.